Espera, apunta a pensar esto. Si hablamos de divinidad, estamos hablando de una religión. ¿Nasus es o no es católico? Esa es la pregunta. ¿Nasus es católico? Es cristiano. ¿Dónde viste un Nasus cristiano? Es evangélico. No es católico. Nasus es de lo que te toca la puerta. Y si no le hablas te la revienta. ¿Ves? Exacto. Nasus es malvado, papá. Nasus es malo. No es bueno. Nasus no es bueno. No quieren evangelizar a alguien que es malo. Así que es cristiano. O la última vez jurío. Aquí está. Tiene tres caezas, así que es el diablo. ¿Viste? Acá es cuando viene el cristiano apostólico y dice... Que estamos viendo una situación terrible de horror como nunca antes, vista la historia. Estaba la pajarapinta. No, dale, pelotudo. Pero dale, espérale. Me gano yo. Me gano. No, casi. No, no me cachó la cucha. No me importa la puntería. Ayumi. Viene del culo la puntería. Viene del culo. No, ¿qué quiere gankear? Matando a todos, son. Matando a todos. Ayumi, ayumi, ayumi. Ayumi, 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 ayumi a la tía. Toma. Vení, 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 dámela. Vení, vení, vení. Quédate quietita. No, 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 no. Ah, espérale. ¿Qué pasa que voy a caer primero aquí? ¿Qué te pasa? ¿Que te voy a dejar vivir pelotudito? Ah, no, ya se ha murido. RyoShin ganando la top lane. Con un campeón que su puta vida susto. Con una estuva. Sí, Natu. Bastante estúpido. ¿Crees también el mundo? El mundo tiene un talento. ¿Otra vez querés? Tu culo no tiene descanso, mundo. Tu culo no tiene descanso. ¿Lo hacen un dragón o le van a John? No tengo smile. Una mierda, no sé yo. No, 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 no. No, 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 no. No tengo smile, no tengo smile, no tengo smile. No. Le rompí el culo. Te pido, te pido, te pido. Pusa, 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 pusa. Bueno, vaquead. No, estaba vaqueando. Le ibas a tirar todo si te quedabas. Quiero romper culos. No quiero fiar nada. Vení. ¡No, carajo, que no me muere una mierda! ¡No me muere una mierda! Puede matarlo, tiene nada. Gastarlo en todo. No tiene la última esta campurita. ¿Lo tiene? No, la zorra tiene mozita. No, no, no. Vení, metála. Arriba. Arriba. Tengo... ¿Lo llevo yo? Sí. ¡Uh, yo me vení! ¡Vení, yo me! ¡Uh, yo me, uh, yo me! Dale, chiquita, vení. Chiquita, vení. Chiquita, vení, chiquita, vení, chiquita, vení, chiquita, vení. Un war, un war, un ping, algo. ¡No! Se enojó el perro, hijo de puta. Se enojó el perro. Se enojó el perro. Tomá. ¿Vos también querés? Yo también, morita, tonta. No sé, chiquita. Trámelo, trámelo. No, 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 no. No, déjamelo. No, 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 me robó la cuadra. Anda base, anda base, anda base. Anda base. Anda base. Vamos. Están los dos nomás. Están los tres. Vale, ¿qué te pensás? Que te va a salir sencillo esto. Ayuda. Tomá, 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 tomá. Fijazo. Fijazo. Vos tambien queres? Toma! Para yo no la cagues porque te van a agarrar de todos lados La seshuan y no se donde esta Si vienes se pelea Nada de... Veni, ahí peleamos, peleamos No voy a dejar a kear eh Oh buenisima boludo Podemos ganar, podemos ganar Persegan, sigan, sigan No, no, puxamos, puxamos Se puede ganar la partida por ahi No tengo nada Bueno, puse la torre aca Ya no se lo puse Vamos a seguir puse la torre veni No se lo pega nada boludo Pese la torre aca No se lo pega nada boludo Pese la torre aca Quedámonos juntitos y sigamos huyando mientras tanto Si empieza ese balón te vamos a seguir Cuidado que te van a agarrar John Se están siguiendo John Vamooo 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 Me mataron a mi Alí de puta ¡Gracias!